Si pudiera, gritaría que te quiero Pues mi orgullo no me lo permití hacer Y está claro que jamás, nunca me humillo Ni me pierdo ante el amor de una mujer Y me gustó, eso ya ni que dudarlo Si tú vienes a buscarme a donde estoy Yo te pago con mil besos tu regreso Y tres noches inundadas de pasión Sé que vendrás, regresarás, cariño mío Y si estreme, si me podías echar al olvido Pero jamás olvidarás lo que vivimos Por eso ahora, ven pa' entregarnos al amor Y por siempre, tierra calda ¿Qué te busco? Eso ya ni que dudarlo Si tú vienes a buscarme a donde estoy Yo te pago con mil besos tu regreso Y tres noches inundadas de pasión Sé que vendrás, regresarás, cariño mío Y si estreme, si me podías echar al olvido Pero jamás olvidarás lo que vivimos Por eso ahora, ven pa' entregarnos al amor